La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución plenamente comprometida con la protección y defensa efectiva de los derechos de las y los mexicanos. Las circunstancias actuales de nuestra realidad social han puesto sobre la mesa del debate nacional la necesidad de reafirmar la cultura de la legalidad como un elemento básico para una sana convivencia entre todos los miembros de la sociedad. La promoción de esta cultura, sin duda alguna, será un factor que contribuirá directamente a abatir la violencia, la delincuencia y las violaciones a los derechos humanos. Es entonces fundamental para el gobierno mexicano, para el Estado mexicano en su conjunto, los tres poderes, dejar perfectamente claro el altísimo grado de importancia que tienen para nosotros los derechos humanos y las consideraciones que nos merecen. Sin duda, también nos obligan los claroscuros que matizan el ejercicio de estos derechos en México y la manera en que nosotros, como parte del Estado, nos hemos hecho responsables ante esta situación. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos para que, en compañía de los integrantes de la fila de honor, realice la firma del acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de perfección de defensoras y defensores de los derechos humanos. En términos de derechos humanos, la seguridad es una situación bajo la cual las personas pueden vivir libremente sin amenazas causadas por la violencia y el crimen y en donde el Estado tiene los medios necesarios para garantizar y proteger los derechos humanos directamente amenazados por la violencia y el crimen. La persona se ubica al centro de este enfoque y la protección a los derechos humanos es la razón de ser. Brindar la seguridad significa asegurar la protección de los derechos de todas las personas. Los derechos humanos es el camino, no el obstáculo para fortalecer el Estado y asegurar que el Estado de Derecho prevalezca. A continuación, la señora Navi Pillay entregará al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos el balance del aporte e incidencia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la protección y promoción de los derechos humanos 2002-2012. De igual forma, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos entregará a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos avances y desafíos en materia de derechos humanos. En México la sociedad ha resentido el embate violento de estos grupos criminales y por eso utilizamos todas las herramientas del Estado para impedir que los delincuentes sigan atentando contra las libertades y los derechos de los mexicanos. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, pero debo aclararlo, sobre las normas ordinarias. No hay un régimen excepcional en nuestro país, por el contrario, estamos enfrentando este insólito desafío con un esfuerzo extraordinario, pero sin normas extraordinarias, así sea que estén previstas y desde hace mucho tiempo en la Constitución mexicana.